¿Ya me puedo vestir? Sí, mi amor, te puedes vestir. Gracias. Hasta pronto. Muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión me gustaría platicarles, compartir, enseñar, mostrarles el uso correcto de los emojis, estas cosas que se llaman ahora. Que se usa mucho ahora en la comunicación, principalmente en los jóvenes. Es muy curioso porque antes, bueno, la gente usaba palabras, ¿no? De vez en cuando usaba gráficos en las tarjetas postales, en las tarjetas que se podían comprar con algunos motivos, que todavía existen algunas, pero no se usan como antes. Y podía uno escribir de puño y letra el sentimiento que quería comunicar. Hoy en día no. Hoy en día, en vez de un te quiero, es un, ¿no? Esta, por ejemplo. O un besito, te mando un beso, te envío un beso cariñoso. Ya no, ya es el muñequito, ¿no? Entonces, parte del uso correcto de estos símbolos, de los emojis, ¿no? Parte de la base de entender la comunicación, sus bases. Uso correcto del emoji, por ejemplo, de los besos. Evitar utilizar el emoji de el beso con el corazón cuando se trata de una amistad. Cuando es tu amigo, cuando simplemente estás saliendo con él, te agrada, pero no es tu pareja como tal, o no es un claro cortejo. Evita utilizar ese muñequito, porque se puede malinterpretar. Hay personas que utilizan este emoji sin medida, ¿no? Te pueden poner cuatro o cinco seguidos y es como una gran emoción, pero realmente no es la dirección correcta. El uso correcto sería el siguiente. Por ejemplo, besito de amigo, este. Besito de amigo con un poco más de sentimiento, pero sigue siendo tu amigo, nada más, o tu amiga. Y claro, cuando ya es pareja o es un claro cortejo, tú quieres a la persona, entonces utilizas este. Exactamente. No confundir, muchachos, porque entonces la gente precisamente vive muy decepcionada porque no se comunica. Y parte de esta gran confusión que existe hoy en día, precisamente proviene de no saberse comunicar. En fin, muchachos, cada quien tiene su manera y estilo de comunicarse. Pero más allá de los emojis o emojis o como se digan, más allá de cualquier símbolo o ícono, lo que verdaderamente cuenta son las acciones. Hasta pronto. ¡Gracias!